Amanece un nuevo día en el bosque de los sueños mágicos. Y como todas las mañanas, Lily y Luke pasean por su nuevo hogar como guardianes de los sueños mágicos. Pero ese día, algo extraño sucede. Los animales están cansados y parecen asustados. Desde hace algunas noches, unas horribles pesadillas lo invaden todo. Los peores sueños que uno pueda imaginar. En una granja cerca del bosque, Inés recoge zanahorias junto a su abuela. El canto del colibrí lleva algo más que una dulce melodía. ¿Un mensaje urgente de Lily y Luke? Inés deberá ayudar a sus nuevos amigos a descubrir quién está detrás de estas pesadillas. Y a encontrar la manera de acabar definitivamente con ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!